¿Cuándo estuvo el doctor Aguadra? Hace dos o tres días. Hace tres días. El miércoles. El miércoles. El miércoles. Me dejó el libro, pero yo pensé que, bueno, la verdad que pensé que era un libro que ya había escrito, ¿no? Un libro nuevo, ¿sí? Ah, es nuevo. Bueno, que lo presentó anoche y me lo mandó acá autografiado, así que estuvimos en la presentación del... ¿Qué te puso ahora? Él te dejó en anticipo, el libro... Para un gran, no sé, bueno, un tiente de lecto médico. Para un gran comunicador. Para un locutor, dije, si dice... No, un gran comunicador le puso. Bueno, estuvimos en la presentación del libro, a ver de qué se trata. Lagarto, desde el salón de conferencias de un reconocido hipermercado de aquí de la ciudad, porque justamente hoy Oscar Aguadra va a presentar su libro, Desarrollo Pobreza, en donde se hace una síntesis de su trabajo legislativo justamente aquí en el país, así como también de la situación económica, política y social de la Argentina. Se espera la presencia aquí de Ernesto Sáenz, de Gabriel Emiquetti, así como también de Ricardo Alfonsín. Vamos a entrar a ver qué pasa. Doctor Aguadra, buenas tardes. Bueno, lo vemos llegando. Primero, ¿qué vamos a ver en el libro? Mi testimonio del paso por el Congreso de la Nación defendiendo los intereses de Córdoba. Bueno, el eslogan dice decir, hacer y rendir cuentas. Esto es una rendición de cuentas, a eso vengo, a rendir cuentas. ¿A rendirle cuentas a quién? Al pueblo de Córdoba, porque está escrito en ese testimonio que es lo mismo que pienso hacer dentro de cuatro años. Es decir, no quiero hacer un libro para adelante, estoy haciendo un libro de lo que fue mi gestión en el Congreso. Volvemos al decir, al hacer y al rendir cuentas. ¿Es la serie que son los tres pilares para mantener un gobierno? Para que la gente tenga credibilidad y nos dé crédito, más que para mantener un gobierno. Es decir, la gente necesita confianza, necesita creer, necesita ilusiones y que las ilusiones se concreten. Lo hemos acompañado con mucha personalidad de nivel nacional. ¿Qué se siente estar tan sostenido en este momento tan especial por usted? Hice muchos amigos. Y la verdad que esto es para mí una gran emoción, que toda esta gente, que son de distintos partidos, del interior, de la capital, peronistas, defensores de los derechos humanos, me vengan a acompañar en este acto. La verdad que estoy muy contento. Oscar es mi amigo desde hace unos años. Compartimos una organización que se llama RAP, una organización no gubernamental de políticos de distintos partidos. Además, soy compañera de la Cámara de Diputados de él y lo respeto muchísimo, lo quiero mucho. Y bueno, si fuera cordobesa, estaría votando a Guad como gobernador. ¿Por qué si fuera cordobesa lo votarías a él? Porque creo que definitivamente es una persona que tiene una vocación democrática y de compromisos de acuerdos con otras fuerzas políticas y con quien piensa diferente. Y eso me parece que es lo más importante que nos hace falta a los argentinos hoy. Además de ser una persona que viene con sus convicciones trabajando en la política hace tantos años. Y me parece que estas cosas, que si bien en este caso es apoyo a título personal, porque el PRO en Córdoba no tiene candidato a gobernador. Tenemos un candidato a diputado nacional, que es el doctor Mondino, que lo apoyamos como candidato del PRO. Pero a gobernador no tenemos candidato, tenemos libertad de acción. Y como esa libertad de acción es que he venido a apoyar a Oscar a título personal. Venimos a apoyarlo, Oscar Aguad, nuestro candidato a gobernador, porque creemos que Córdoba tiene una extraordinaria oportunidad. Oscar tiene una clara visión de hacia dónde tiene que ir esta provincia, hacia dónde tiene que ir el país. Oscar está hablando mucho de desarrollo. El título de su libro es Desarrollo o Pobreza, que son las dos dicotomías en las cuales hoy se desenvuelve la Argentina. Una cosa es el crecimiento económico que ha habido en los últimos años, pero ese crecimiento no es igual a desarrollo. Para que haya desarrollo tiene que haber mejor educación, más empleo, más vivienda, mejor salud. Eso es desarrollo. Oscar lo tiene claro y ojalá que lo pueda implementar acá en Córdoba. Lo vamos a dedicar al Lagarto. A ver qué dedicatorio le va a poner para un gran comunicador social y un amigo con afecto. Entonces el libro... Gracias, Lagarto. Muchas gracias. El libro, doctor Aguad, va autografiado para el show de la mañana.